Bueno, la primera parte, que no sé si para pedir disculpas, porque evidentemente uno tiene que pedir disculpas cuando no compite o cuando tiene desidia o no hace lo que tiene que hacer, no sé si soy capaz de explicarme, pero realmente donde quiero llegar es que la primera parte es mala, es de lo peor que hemos hecho esta temporada para mí. El equipo ha estado muy por debajo, muy malas decisiones en ataque, donde no hemos tenido el balón, donde no hemos tenido llegada y mal defensivamente porque el rival estaba cómodo sobre el terreno de juego, tocando es verdad que sin mucha profundidad, es verdad que sin mucha llegada y sin muchas ocasiones, pero el que estaba más cómodo sobre el terreno de juego era el Valladolid. No era justo que nos fuéramos ganando, hemos hecho un gol con un poco de fortuna, me gustaría que los demás también fueran igual de sinceros y que las valoraciones se hicieran igual, pero yo tengo mi carácter y sigo con mi análisis, porque podría decir otras cosas y contar milongas, pero la realidad es esta, hemos tenido fortuna. Con todo y con esto, una lástima que te empaten al final por un error nuestro otra vez, pero yo creo que era reflejo de lo que habíamos hecho en la primera parte, no puedes decir es injusto, no, no, es que en la primera parte no merecíamos irnos por delante. La segunda es un partido más de ida y vuelta, más igualado, el equipo ha competido mejor, ha estado más cerca, ha dado un paso al frente, los cambios han sido para arriesgar, para buscar la portería rival, se acaba jugando con tres atrás, con cuatro, con un media punta, con dos puntas, hemos intentado llevar el equipo arriba, creo que hemos tenido posibilidades de ganar el partido en alguna ocasión, también han tenido ellos alguna ocasión, algún disparo, alguna parada de nuestro portero buena, ya es un poco más un partido de poder a poder y si hubiéramos competido así en la primera parte, probablemente, pues a lo mejor hubiera caído de nuestro lado. Por eso digo que no sé si para pedir disculpas, pero sí para agradecer el comportamiento de la gente, que no se ha desesperado, que incluso la segunda parte ha tirado de nosotros y nos ha ayudado, y en la primera, pues lo que ha visto no es reflejo de lo que somos ni de lo que podemos hacer. Y, bueno, el equipo ha ido de menos a más, ha acabado bien, con posibilidades de victoria, que es importante, y lo que hay que intentar, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi cargo y función, es que no se repita lo de la primera mitad, porque de verdad que no me ha gustado y no se parece nada a lo que podemos ser. ¿José Juan? No, no, buenas noches. Bueno, ¿ha visto la jugada en la última jugada? ¿Qué le parece? Si la crisis no, ¿qué le ha parecido? José Juan no la he visto, la verdad. Y no sé, no tengo claro. Hay gente que en el vestuario está diciendo, ha pitado, falta por la chilena. Yo es que no he visto ni que Rodri hiciera una chilena. Ha pitado fuera de juego de Rodri, pero si es fuera de juego el que remata es Pio Bacari, claramente, con la cabeza. O yo por lo menos en el campo, la sensación, ya digo, no la he visto, no puedo opinar. Como digo siempre en estos casos, decisiones, unas veces acierta, otras veces no. Me preocupa más otros aspectos que no. Ahora esto puede ser cogerme a algo, pero no es mi carácter, no es mi forma de ser. Y ya digo, aunque hubiera sido totalmente legal, pues intento pensar que es una decisión mal tomada por el árbitro, un error. El error, como los tomo yo, los toman los jugadores dentro del campo y no hay que darle más trascendencia. Si evidentemente es un error y te fastidia, pues te duele porque podías lograr los tres puntos y al final estábamos achucheando. La jugada era buena, el remate de Pio Bacari es parecido a lo de Elche. Es una jugada que viene desde atrás y remata y mete gol. Esa es la sensación que tengo yo. Todo lo demás, repito, vosotros lo habéis visto, tenéis cámaras y no lo sé. No sé lo que ha evitado, no sé si se ha acertado o no en esa decisión. José, no se pierde, pero tampoco se gana de uno en uno. Es complicado. Ahora se va a Almería. La Almería no está tampoco en sus mejores momentos. ¿Qué hay que hacer para salir de este bache de resultados? Bueno, yo creo que es como todo. Yo creo que el equipo, ahora no sé cuántos partidos llevamos sin ganar, si son cinco. Pero ha habido algunos que hemos merecido mucho más. El del Sevilla, la segunda parte de Soria, la segunda parte de Elche. Es verdad que también hemos tenido momentos menos buenos y que al final todas las valoraciones son por los resultados. ¿Qué hay que hacer? Pues analizar, hacer autocrítica interna. Externa también hago bastante, pero sobre todo interna. Y tomar las mejores decisiones, recobrar las mejores sensaciones y ser otra vez un equipo que compita y que sea eficaz. Ya está. Ganar un partido para volver a recobrar esa confianza que ahora parece que, por lo que hemos visto en la primera parte, hoy no hemos tenido. Bueno, ellos tienen una manera de jugar difícil, acumulan mucha gente por dentro, con Oiguitian, Álex López, Michel y Jordán, más luego los dos de arriba, que juegan entre central y lateral, que te generan muchas dificultades. Pero nosotros no hemos interpretado bien. Yo creo que no somos un equipo, no sé dónde, alguien me ha dicho que esto es parcial, ¿no? Pero no somos un equipo que está encajando más allá de alguna acción a balón parado, que evidentemente tenemos que corregir y mejorar en número, porque yo creo que las defendemos bien, pero estamos encajando mucho. En juego yo no creo que seamos un equipo que nos estemos mostrando solidez, pero es verdad que ahora llevamos otra vez dos o tres partidos que no dejamos la portería a cero. Pero no creo que seamos un equipo que otorgue facilidades, somos un equipo que aprieta, solidario, organizado, ordenado. Lo más que hoy no hemos llegado a esa presión, hemos estado a mucha distancia. Repito, lo contrario, también juega. Y también te genera dificultades y nosotros hoy, sobre todo en la primera parte, no hemos sabido contrarrestarlo. En la segunda, ellos también tienen velocidad, tienen argumentos y nos han hecho una situación de peligro como nosotros, que podíamos haber ganado perfectamente el partido. Pero a mí no me parece que seamos un equipo que no sea un equipo sólido, compacto, no me lo parece.